Sobre este tema, el presidente mexicano anunció este miércoles que la cumbre sobre migración que se celebrará el domingo contará con la participación de mandatarios de los principales países expulsores de migrantes Venezuela, Cuba, Haití y Honduras, además de Colombia, Ecuador y Guatemala El venezolano Nicolás Maduro y el cubano Miguel Díaz Canel, así como Daniel Ortega en Nicaragua no fueron invitados por Estados Unidos el año pasado a la cumbre de las Américas que tuvo lugar en Los Ángeles y trataba sobre el mismo tema, por eso el presidente mexicano no acudió en señal de protesta por no incluirlos Ahora el único país que el gobierno mexicano no ha mencionado en la lista de invitados es Nicaragua de donde también salieron miles de personas huyendo de la creciente represión y violaciones a los derechos humanos y por donde también están llegando a América Central migrantes que están encontrando una nueva ruta a la que llegan por mar desde Isla San Andrés, por ejemplo, para evitar el peligroso paso por el Darien